Música Demostrar su talento en pinturas talladas en tejas es la alternativa que tiene Sandra Valladares, quien ante la falta de empleos decidió emprender su propio negocio. Esta artesana del pincel busca afrontar la crisis actual, generando ingresos para el sustento familiar. Comencé hace como un año, verdad, es un reto porque la verdad que vi una teja como esta, donde mi cuñada y me gustó y entonces fue un reto para mí hacer una para ver si yo lo podía hacer. Entonces yo decidí hacer esto y a la vez, verdad, tener un poco de dinero con mi trabajo desde mi casa para poder atender a mi hijo que todavía está en la escuela. Aunque la crisis actual está afectando a todos los sectores, Sandra Valladares busca promocionar sus productos a través de redes sociales, logrando generar ventas que le permiten una entrada monetaria. La verdad que ahorita es un poco difícil por la situación que estamos viviendo, verdad, la gente ahorita, pues la mayoría está trabajando, si ahora un poco de dinero es para comida, verdad, ahorita algunas personas pueden, otras no pueden, verdad, pero como sea, pues yo siempre estoy, verdad, ofreciendo mi trabajo y pues de alguna manera por las redes sociales, más que todo ahora casi todo se mueve por las redes sociales, verdad, y también un poco mostrando mi trabajo. La inspiración de Sandra nace por su gusto por las muñecas, aves, entre otros paisajes que termina tallando en pedazos de tejas y ofreciendo a precios módicos que oxilan desde los 500 lempiras en adelante. Con imágenes de Rafael Molina, Natalia Fletes, Azteca Noticias.